saludos amigos en esta ocasión les voy a dar un tip rápido y básico para tener nuestros tomates en perfecto estado siempre hay que podar los tomates no hay que dejarlos con tanta hoja aquí como podemos ver ya se le han cortado varias hojas y ya ha comenzado a fructificar al quitarle las hojas es para que la energía de la planta se concentre en los frutos que es lo que más nos interesa obviamente dejamos follaje en la parte de arriba y otro tip muy importante es siempre cortar los chupones con eso los chupones bien siempre vamos a dejar la planta la guía esta es la principal esta la vamos a dejar como pueden ver es de aquí de esta parte de donde va a seguir creciendo los chupones son estos que crecen entre los entrenodos de la planta los entrenodos son digamos que esta separación que hay entre el tallo principal y el tallo de la hoja aquí es donde normalmente salen estos chupones ya he quitado varios esto con el fin de que la planta siga creciendo para arriba y no hacia los lados entonces la forma más sencilla es así simplemente giramos para el otro y listo hemos quitado el chupón y la planta va a seguir concentrando la energía en seguir sacando el brote principal más flores y más frutos espero que les haya servido este vídeo amigos y seguiremos desde el huerto y y y y y y y